Se acabó esta basura que están construyendo, ¿lo oyen? No pegan un ladrillo más porque esto no es una cabaña ni nada que se le parezca. Pero como usted no puede asegurar eso, nosotros todavía no terminamos la obra, señor Escandón. Ni van a terminar, ¿no me oye? Ordeno que tumben todo lo que han hecho. No necesito una cabaña que nunca voy a usar. Perdón, señor, pero eso tendrá que decirlo doña Gabriela, que es la que nos contrató. Ni ella ni yo nos contratamos. Fue el arquitecto. Porque me cae mal desde que llegaron a esta casa, ¿lo oyen? Ya, mi hermano, y compórtese, señor. Puede decirnos las cosas de otro modo. Nosotros también merecemos respeto. Me viene a hablar de respeto un pobre infeliz como usted. ¿Quién se cree que es? Un hombre que no está dispuesto a aguantar insultos. Si quiere que terminemos la obra, lo hacemos ya mismo. Pero no tiene por qué faltarnos al respeto. Usted, usted es el que peor me cae, ¿sabe? Así que se va alargando. Si no lo he hecho a patadas, inténtelo. Con gente de su calaña, hago lo que me venga en caña. Suéltalo, suéltalo. ¿No ves que no está bien? Fuéltese, pobre hombre. Se largan ahora, desgraciados. O los echo a la fuerza. ¿Cuál le pasa algo? Juan. Señor Escandón. Señor. Señor Escandón. Señor Escandón. ¡Fernando! Señor Escandón. Fernando, Fernando, ¿qué te pasa? ¿Qué le hicieron? Doña Gabriela, quiero que le dé un ataque, no sé. Ayúdenlo, por Dios, ayúdenlo. No hice por la pena. Ya, Fernando, ya. Sí, ya. Dios mío, ¿qué pudo pasarle? Pues le di un ataque. Mejor llévalo a un hospital, doña Gabriela. Debió tomarse el frasco completo porque lo encontré vacío en el comedor. Voy a llamar a una ambulancia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, parece que su esposo trató de envenenarse, señora Norma. Me voy con Fernando. Bueno. ¿Qué? Vuelvan a su trabajo, ¿sí? ¡Trabajar!